Más de un millón de hondureños le decimos la diabetes es una gran oportunidad que usted tiene para cambiar su forma de vivir para hacer más actividad física, para educarse, para informarse para recrearse más, para consumir más agua para vivir libre de estrés, vivir tranquilamente con lo que Dios le dispone siempre a uno pero vivir con alegría, pero de forma muy saludable hagamos más actividad física, alimentarnos más saludable pero digamos entre todos, harta la diabetes Más de un millón de hondureños le decimos